Es algo que me acuerdo así siempre, creo que tenía dos, tres años, creo que es mi primera memoria así, focaz, fue que, no sé, mis papás vivían en Iowa, fueron de paseo a visitarle a mi tío, yo era un bebé, y me llevaron así, fuimos a un parque, me acuerdo, y me cargaban, me acuerdo que en el parque había como una estatua de un hombre saliéndose del parque, pero así una estatua gigante, un gigante, se veía como un gigante, digamos, el imán no era así del porte de cuatro personas, entonces el imán era como que se estaba hundiendo en el césped, y me acuerdo, solo eso, a mí me acuerdo que me había llorado full, así, que veía eso y que pues él decía a llorar como, ah, asustado, así, no sé. Este diseño gráfico, básicamente como que el paso natural hacia el mundo profesional era como que ir a trabajar en una agencia, y, o sea, yo me alegro de haber hecho eso antes, porque en realidad el trabajo de agencia es súper, súper aburrido, así, súper, o sea, es como que no explotan el potencial creativo que yo tenía, o sea, es lo que yo sentía al menos, y para mí era súper, súper frustrante estar ahí, trabajar este horario de, o sea, típico horario de ocho a seis, o sea, para mí ese estilo de vida básicamente se me mató, o sea, no aguanté nada. Lo que intento ahorita es que sea una especie como de transición de mi trabajo así digital o pictórico hacia el mural, básicamente, no es que digo, ah, yo soy grafitero, yo soy ander, lo que intento es básicamente ilustrar, pero en un formato exterior grande, así gigante, es lo que más me llama la atención de la calle, es de los espacios que tienes para hacer las cosas, es como que es súper, súper rico eso. Aparte de lo público que la gente, o sea, te ve trabajar hace rato y aparte, o sea, es algo que como que está ahí todo el tiempo y es como que puedes sufrir o no degradaciones por el ambiente, por la gente misma, o sea, que pinta encima, toda esa dinámica de la ciudad me parece súper interesante para una obra. ¡Suscríbete al canal!